Hola gente como están, hoy les traigo un vídeo algo random, ya que voy a estar en pronto Bus Simulator, probando una skin que hice la primera, que pruebo ya hice otras pero no me gustaron. Bueno vamos a comenzar a la prueba. Como lo ven es de la línea 503. Que hace el recorrido Merlo Mariano Acosta. Bueno vamos a probarlo. Bien estaré en el mapa de testeo de físicas. El logo de Bondi está medio apagado y algo mal recortado. Pero bueno. Como ven no tiene mucho. Quisiera dejarles el link para descargarlo pero no sé cómo hacerlo. Cartelería no tiene por qué no puede cambiarla pero bueno. Jaja, y recién mirando acá me encontré con esto. El conductor debajo del suelo XD. Bueno espero que les vaya gustado. Que tengan un buen día y nos vemos en otro vídeo. Adiós.